Música Teniendo en cuenta los requerimientos y necesidades de los comodorenses, el municipio generó el Mercado Popular, espacio en que los productores locales y regionales pueden poner a disposición su mercadería y los comodorenses tienen una opción para adquirir productos a buen precio. Participá de cada edición del Mercado Popular, un proyecto hecho por y para los ciudadanos. Invita la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, con todos y para todos, gobierno de Pierro.